Hola, nuevamente Bernardo Jabalquinto, quería hacerle algunos comentarios con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. La gente tiene que pensar de que nosotros no somos una excepción de la globalización. Vale decir que si nosotros tenemos algo que decir como economista, es que tenemos que prepararnos para la recesión que se nos viene y que va a ser muy fuerte. Entonces, a todas estas personas que hablan de economía, que son especialistas de los bancos, que son básicamente personas que han estudiado una carrera que no es afín a la economía, entonces yo les pido que por favor, cuando hagan comentarios con respecto a los temas económicos, primero tienen que haber trabajado en una institución que haya trabajado con temas económicos de sacar de los países del subdesarrollo al desarrollo. Y segundo, lo más importante de todo, es que al menos deberían tomar un curso que se llama teoría de desarrollo económico. En nuestro país, ese curso no existe. Entonces, ¿cómo pueden darse el lujo de hablarle a todas las personas de que estamos en una situación buena y estamos saliendo a buscar dinero a otros países para poder sacar al país de la crisis en que se encuentran? Por favor, entiendan de que tienen que trabajar para poder resolver estos problemas. No se dejen llevar por las noticias, porque las noticias no están diciendo realmente lo que está ocurriendo. Solamente muestran encerronas, balaceras, robos, delincuencia, y esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que es un país que está entrando en una gran recesión y la gente tiene que prepararse para ello.